Las personas que están de pie, aquí hay bastantes sillas, aquí las carteras, el dinero de la misa aparece también. Y las carteras no necesitan ir a misa. Así que si se quieren sentar, aquí pueden seguir delante o aquí también. Las mujeres tienen pánico por ir a las carteras en el piso. ¿Sabe qué es eso, verdad? Es superstición. Pura superstición. ¡Hola! Tremendo de mucho chato. Está lindo. Estamos a la puerta de la Semana Santa. Y una vez más, el texto del Evangelio coloca a Jesús, igual que ayer, yéndose al desierto. El texto de Juan dice, a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto. No era una ciudad, era un pueblito. Sigue siendo un pueblito hoy. Tiene un nombre diferente hoy, es un pueblito palestino, cristiano, vital, desierto. Y yo pensaba anoche, volvemos a ese tema, ¿no? Jesús, cuando necesita tiempo, distancia y espacio, busca los lugares solitarios. Busca el desierto, el desierto, esto lo vimos estas tres lunes de cuarenta, aquí en la parroquia, el lugar, el encuentro con Dios, con uno mismo y con nuestros propios demonios, por así decirlo. Y Jesús, antes de decidir entrar a Jerusalén, se va a Efraín, un pueblicito muy pequeño, en mitad del desierto. Yo pensaba anoche, ¿qué habrá pensado esa noche? ¿O qué habrá pensado esos días? No sabemos cuánto tiempo pasó en Efraín. ¿Cuáles son los sentimientos que habrá estado en el corazón de Jesús, pensando y sabiendo que una vez que entrara a Jerusalén, de allí no iba a salir bien? ¿Qué lo habrá motivado? ¿Qué habrá orado Jesús esos días que estuvo solo en Efraín? ¿Habrá estado solo? ¿Habrá preferido estar con gente? ¿Habrá hablado mucho? ¿Habrá callado? ¿Cómo habrán sido los últimos días de Jesús en el desierto? Creo que es una bellísima y buenísima meditación para comenzar ya en esta noche, la Semana Santa, con la solemnidad del Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión del Señor. ¿Cómo habrán sido esos últimos días? ¿Qué habrá habitado en ese cerebro? ¿Qué habrá habitado en ese corazón? ¿Qué le habrá dicho al Padre? ¿Qué habrá pedido Jesús esos últimos días? Y imagínense esa mezcla de fidelidad, mezcla de temor, mezcla de confianza y la mezcla en el fondo de no saber que iba a llegar a ocurrir plenamente. Creo que nos podemos conectar con todo eso de alguna forma o de otra de todos nosotros. Confianza, temor, preguntas, no saber. Pero lo que a mí siempre más me impacta y cada vez más en estos días es la fidelidad constante del Hijo al Padre. Puede haber tenido miedo, puede haber tenido dudas, puede haber tenido preguntas, pero en ningún momento dio un paso a las. Así que los invito a que quizás en este día, antes de la primera celebración de Ramos en esta noche, tomar un tiempo e imaginarte y entrar con Jesús en el pueblito de Efraín, pasar ahí unos días contemplándolo, viéndolo, y pídele, pídele, pídele por ti y por mí de que nos dé un poco de esa fidelidad y de esa constancia a su amor y a su relación con el Padre. Que ni el miedo, ni la muerte, ni la soledad, ni el no saber jamás rompió. Fiel hasta el último momento a la voz de su Padre. ¡Gracias!